¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo muy feliz, porque hoy es un día histórico. Hoy es un día legendario, y es un día de estos que apuntaremos en nuestro diario de cosas importantes. ¿Por qué motivo? Porque hoy, zorrito youtubero, va a tener que cerrar su canal de YouTube, su canal de Twitter, su cuenta en Instagram, su cuenta en TikTok y todas las que tenga abiertas. Porque él, ayer, en un vídeo que publicó contestando a Juan y Dios Pantoja, y que YouTube le bloqueó, con lo cual no está en YouTube, pero habéis recuperado. Y me habéis enviado a mi cuenta de Instagram. Por cierto, os dejo abajo el link en un comentario fijado de mi cuenta de Instagram para que podáis escribirme y me enviéis salseos como este. Zorrito youtubero dijo esto. ¿Ves? Con un vídeo, con una captura, con lo que tú quieras, de que yo le desee la muerte a tu hija, o a tu hijo, no sé, a quién le estás refiriéndote. Demuéstralo. Si tú demuestras que yo dije eso, wey, me largo de Internet. Cierro YouTube. Cierro Twitter. Cierro... Ahí lo habéis oído. Zorrito youtubero dijo que él, si alguien localizaba una prueba de que hubiese atacado a Kima o a Juanito alguna vez, que les hubiese deseado la muerte, para ser más específicos de lo que ha dicho Zorrito youtubero, si encontráis alguna vez un vídeo en el que yo le desee la muerte a Kima o a Juanito, yo me cerraré todas las redes sociales. Vamos a volver a oírlo porque esto es importante. Este mensaje es importante tenerlo claro. Con un vídeo, con una captura, con lo que tú quieras, de que yo le desee la muerte a tu hija, o a tu hijo, no sé, a quién le estás refiriéndote. Demuéstralo. Si tú demuestras que yo dije eso, wey, me largo de Internet. Cierro YouTube. Cierro Twitter. Cierro... Pues bien, chicos y chicas, hay una cuenta de TikTok, una cuenta del fandom de Jukilop, que ha encontrado el momento exacto en el que Kimberly, estando embarazada de Juanito, de su segundo hijo, sufrió un brutal ataque de Zorrito youtubero a través de una de sus plataformas. Él, creyéndose gracioso, emuló a Maléfica. Cuando Maléfica entra en palacio y le dice a los padres de Aurora ¡Ay, vuestra hija, cuando cumpla los 16 años, se pinchará con la aguja de una rueca y caerá profundamente dormida! Bueno, básicamente él intentaba emular esto, pero sin gracia, porque es que Zorrito hace cosas sin gracia. Es que no sé quién le ríe las gracias. Las debe reír solamente Keniaos y Susequito, porque es que a nadie le hace gracia. Es que hace gracias absurdas, hirientes, y cuando alguien se pasa de lo hiriente, es que no hace gracia. Te da hasta pena. Te da hasta pena. A mí me da penita cuando Zorrito hace esos comentarios, esas burlas y esas gracias. Pero oye, vaya, ya no las vamos a tener que escuchar más, porque va a tener que cerrar sus redes sociales. ¿Por qué motivo? Porque habéis encontrado este momento en el que él, emulando Maléfica, al final acaba deseando la muerte de Juanito. Nacerá dotado de belleza. Todo mundo lo amará y caerá muerto, y caerá muerto. Ahí lo tenéis. Lo acabáis de ver, chicos y chicas. Él dice... Y caerá muerto. Si esto no es desear la muerte, ¿qué es? Zorrito, tú hiciste una promesa. Tú te comprometiste. ¿Lo cumplirás? ¿Cerrarás todas tus redes sociales? Yo sinceramente creo que no lo va a hacer. Creo que no lo va a hacer. Y esto demostrar una vez más que no es un hombre de palabra. Ahora, un hombre de palabra no lo es. ¿Y qué quieres que te diga? Me da mucha pena, porque creo que debería recapacitar por un momento Zorrito, youtubero. Decir, oye, mira, me he equivocado. Pido perdón. No voy a seguir atacando día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, de manera humillante a Juan de Dios y a Kimberly. Si tengo que hacer alguna vez algún comentario crítico lo haré. Pero no voy a dedicarme a humillar, a vejar y a exponer de esta manera en las redes sociales a una familia entera día tras día. Yo creo que es lo que él debería hacer. No sé, me parecería un acto de madurez, por su parte. Ya que, evidentemente, no se van a cerrar las redes sociales, al menos que nos muestre un poco de madurez. Tengo que comentaros más cosas, porque atención, Kenny, os ya ha contestado y lo ha hecho de manera bastante fuerte a Juan de Dios Pantoja y el mensaje que le envío. Os dejo aquí este salseo en un vídeo fijado. Más cositas. Porque César Pantoja y Kim Santal han sido pillados besándose en la boca en una discoteca. Os dejo este salseo aquí fijado. Y atención, porque Juan de Dios Pantoja ha respondido al Rose Yourself de Lisbeth Rodríguez. Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más salseo.